No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros son de la tapatía. Miradas que matan dolientes pupilas. Noche cuando duerme, luz cuando nos mía. En noches de luna, perfume de asabres. En el cielo estreños y tibios los aires. Y tras de la reja, cubierta de flores, la novia que espero, temblando de amores. Sí, al ver esos ojos que inquietos esperan, abargan sus luces las blancas estrellas. Los aires suspiran, el cielo se apaga. Por una mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores parecen de enojos. Los aires suspiran, el cielo se apaga. Y en el alma vaga la queja de amor.